Vamos a proseguir hablando de este tema que a todos nos invade realmente y que todos, bueno, sabemos, ¿no? Uno sabe cuando hay muchos casos, cuando alrededor de uno o uno, en el peor de los casos, tiene dengue pero que hay muchos casos sin duda porque muchos conocidos, ¿no? Más allá de los números que se puedan dar oficialmente. Bueno, para profundizar este tema tenemos a Carlos Regazzoni, lo conocemos, es médico y doctor en medicina. Carlos, ¿cómo estás? Acá te saludamos en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan, mucho gusto. Bien, muy bien. Bueno, en principio la pregunta es un poco cómo en el presente, cómo se llegó hasta acá, para tu punto de vista, ¿qué es lo que no se hizo o qué se hizo mal hasta ahora? Para ser bien sinceros, el dengue tiene más que ver con el cambio climático, lo que creen los expertos, que con otra cosa. En Brasil está pasando la peor epidemia de dengue de su historia. Esto ya venía viéndose hace 20 años, de lo que los científicos vienen mostrando estudios que ponían en evidencia el aumento que iba a tener el dengue, y ojo, quizás en todos los países, en todas las regiones tropicales y subtropicales. Y esto tenía que ver con el cambio del régimen de lluvia y la temperatura. O sea, vos tenés más temperatura media, de hecho, el año pasado fue el año más caluroso que se tiene un registro en la historia, y eso trae más mosquitos. Y estos mosquitos, aparece la heres y otras especies, y aparecen más enfermedades asociadas a los mosquitos. De estas enfermedades asociadas a los mosquitos, una de las más frecuentes, en nuestro cáncer, la más frecuente es el dengue. Y a eso estamos, es decir, desde el punto de vista de lo que es la salud pública, te diría que no es, es decir, es una enfermedad dificilísima de controlar, porque se debe exclusivamente a la proliferación de los mosquitos, por ejemplo, aquí donde hay agua, donde hay humedales, y con altas temperaturas. Y ustedes mismos se están viendo, estamos en Semana Santa, normalmente la Semana Santa era para bufanda, y hoy en día está toda la gente en la playa. Eso es porque no hay ninguna duda de que hay un cambio de clima, después se verán las causas, pero eso trae más mosquitos. Ahora, la situación es compleja. Sí, un cambio de clima negado también por el presidente de la nación. Pero, entonces, una vez que sucede esto, que ya está ante nosotros, lo que se viene haciendo para paliar esto, ¿cómo ves esta situación? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que se ha venido negando el tema. Me hizo acordar mucho de la época de la pandemia, ¿no? No, ya va a pasar, es una ola, ahora viene el pico. Eso no, nadie sabe cuándo va a pasar esto. Yo lo que diría es que el concepto es que el dengue vino para estar acá mucho tiempo, simplemente por ver la evidencia en los países vecinos, y me parece que habría que haber sido un poco más proactivo, con medidas muy agresivas. Muy agresivas en dos sentidos. Lo primero, para controlar la población de mosquitos. Ahí hay que fumigar, no hay otra. Y eso, la mayor proliferación de mosquitos ocurre en espacios públicos, cercanos a la gente, en las calles, en las zanjas, en las alcantarillas, en todo el lugar donde el agua no corra. Hay que fumigar mucho. Segundo, yo creo que habría que haber tenido, y ahora en más hay que tener, una medida distinta respecto a los referentes de insectos. No puede seguir siendo el negocio de algunos, un frasco de un repelente puede llegar a pedir 8.000 pesos a 10.000 pesos, que es un disparate completo. Entonces el Estado tiene que tomar cartas del asunto y generar una provisión de repelente para que la gente tenga repelente, porque es una necesidad en este momento. La tercera medida es cambiar completamente la forma en que se encarga la infraestructura. Es decir, es como si uno veía las películas, lo que se dice en África, con los ventiladores de techo y los tules, bueno, hay que incorporar ese tipo de iniciativas. Es decir, a la gente lo que le recomendaría es no estar de ninguna manera con el cuerpo completamente expuesto, o sea, musculosas, menos estar en cuero, por supuesto, hay que replantear el tema de los pantones cortos, porque todo eso favorece que uno no pique los mosquitos. Y esto ahí tendría mucho para aportar en cuanto a las barreras físicas, mosquiteros, tules, es incontable la cantidad de veces, pero yo no sé cuántos programas se han hecho para educar a que las familias a la noche duerman con un tul en los barrios más populares, donde capaz que no tiene otro modo de ventilar la casa a la noche que con las ventanas abiertas. Bueno, en muchos países se hace eso. Y finalmente la vacuna. Me parece que tenemos que apurar urgentemente la vacuna, hay una cantidad enorme de complicaciones, sobre todo en el punto de vista económico y logístico, pero me parece que había hace bastante tiempo que la vacuna estaba mostrando eficacia y un nivel de seguridad aceptable, por algo se aprobó, y Brasil ya venía, hace un mes que Brasil, los científicos brasileños que saben muchísimo todos estos temas diciendo que había que vacunar más. Finalmente, también podemos agregar el tema de la preparación de los hospitales, es decir, si el hospital se encuentra superado por la epidemia de dengue, bueno, no hubo una correcta previsión sanitaria para que los hospitales estuviesen todos dispuestos para cuando viniese la epidemia de dengue. Carlos, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? Sí, está mucho gusto. Te quería por ahí empezar a consultar en un tema más macro, pero que vos sabés mucho, vos estuviste a cargo del PAMI, y te quería consultar cómo veías los primeros pasos del gobierno en el tema medicamentos, en el tema del PAMI, en el tema también de la jubilación, algo que está relacionado con eso, ¿cómo estás viendo estos primeros pasos en eso? Refiéndonos estrictamente a la salud, yo creo que en concreto vamos a los efectos. Lo que está pasando es que la gente no puede pagar la prepaga, la gente mayor especialmente, y tiene que dejar la prepaga. Y eso me parece que es una medida, que es un sufrimiento muy grande para ciertos sectores de la sociedad, especialmente para los que están más enfermos y con mayor necesidades, que se podría haber evitado simplemente con medidas mucho más razonables, que veníamos diciendo hace mucho tiempo en la comunidad médica en torno a las políticas sanitarias, y que hubiesen ahorrado a un grupo importante de argentinos el sabor de tener que dejarlo que para después de 30 años. El segundo tema que veo es que no con el acuerdo con lo que están proponiendo para prepagación de obras sociales, yo dudo que el sistema vaya a ser sustentable desde el punto de vista económico. El sistema de salud ya está completamente desfinanciado, y con esto me parece que todo el sistema de seguridad social, las obras sociales y las que pagas, va a tener un severísimo impacto. Lo tercero que veo es que con las medidas que se están tomando, las demandas sobre el hospital público, si ya era insuficiente la capacidad del hospital público para ser excelente a la demanda por un montón de factores, o ahora se va a empeorar eso, con lo cual el servicio va a ser muy difícil que no decaiga, y que la gente esté muchas más horas esperando, que lo que ustedes van a recobar si hacen simplemente una consulta periodística, en que la gente que esté en el hospital, que va a ser más difícil que el hospital les pueda dar, poner tiempos de cirugía como corresponde, y la gente va a estar demoradísima para recibir su cirugía, y hablar de los tratamientos oncológicos que probablemente se vayan a demorar muchísimo y con los consiguientes es aumento de mortalidad. Así que en líneas generales yo creo que acaba de haber una asignatura pendiente muy fuerte que es la política de salud. A eso sumémosle el problema del financiamiento del PAMI. Ustedes saben que el PAMI, un cuarto de todos los ingresos vienen de un descuento que se hace a los jubilados, al haber jubilatorio, que el 3 y el 6% dependen del nivel de jubilación. Si los haberes jubilatorios se quedan tanto respecto de la inflación, necesariamente eso hace que los ingresos al PAMI se retrasen respecto de la inflación, y entonces el PAMI se desfinancia. A mi entender, yo veo muy difícil que el PAMI en este momento tenga sustentabilidad económica con recursos genuinos, así que debe estar recibiendo seguramente, como me consta que estuvo recibiendo durante el gobierno anterior, aportes extraordinarios del Tesoro y recibió una parte del impuesto país. Si eso no continúa, el PAMI no va a ser financiable. Claro. Y en cuanto a esto de las jubilaciones, ¿cómo ves el manejo? Ahora se hablaba mucho de este pago en dos cuotas que se hará en el próximo mes. ¿Vos cómo ves que puede salir, digamos, cómo puede mejorar esta situación? Porque, bueno, por un lado se plantea mucho el corrimiento del Estado en muchos de estos temas. Las jubilaciones las paga el Estado, la mayor parte se paga con el aporte de los agresivos y contribuciones de los trabajadores y una parte ya se paga con ventas generales porque, dada la estructura demográfica del país en cuanto a lo laboral, es decir, la cantidad de aportantes respecto a la cantidad de beneficiarios, el sistema es insustentable y acá es una decisión de hierro que hay que tomar pero la realidad es que con lo que se recauda por aportes y contribuciones no es sobre la masa de trabajadores en blanco, eso no alcanza para pagar las jubilaciones. Este problema no es exclusivo de la Argentina, es decir, el mismo problema lo tiene Alemania, Francia, España, Italia, con lo cual, cuánto más lo vamos a tener nosotros donde el ingreso promedio es cinco veces o seis más bajo que en esos países. Creo que hay que recomponerlo porque hay que entender que nosotros nos enfrentamos a una población de personas jubiladas que va a ser cada vez más grande gracias a la supervivencia del ser humano y cada vez que vivimos más años. Entonces hay que tomar una decisión de hierro y hay que resolverlo. Para resolverlo hay dos o tres cuestiones que hay que plantearse. La primera es la edad a la cual se va a empezar a percibir la jubilación porque eso repercute no sólo en la erogación es decir cuánto yo de dinero voy a gastar a usar mensualmente para pagar las jubilaciones y no en los ingresos. Una persona que trabajaba en los 65 y empieza a trabajar más años tiene más años de aporte aún con lo cual mejora la dinámica del sistema. El problema es que con tanta población informal no hay ninguna duda de que va a haber gente mayor que no va a tener aportes en regla. Ahora, yo puedo dejar a la gente mayor sin aporte sin jubilación porque no puedo aceptar como sociedad a una persona mayor que vive en la más absoluta pobreza y ahora sin ninguna defensa contra la pobreza porque probablemente le sea difícil trabajar porque tiene alguna enfermedad la mitad de toda nuestra enfermedad ocurre después de los 60 años. Nosotros vamos a tener que seguir dando algún tipo de beneficio suficiente para la vida a las personas de más de 65 años aunque no tengan aporte. Y el tercer punto es el nivel de ingreso que tenemos y con este nivel de ingreso general yo tengo que ampliar de alguna manera la base aportante y ahí hay que ver qué se hace en planes sociales porque me parece que ahí también debe generar algún tipo de aporte jubilatorio más sustancial lo mismo para los monotributistas. Si yo no financio el sistema no bajo las interrogaciones y no entiendo que esto es una función social indispensable del Estado pagar jubilaciones a todos las personas mayores bueno estamos hablando de otro país entonces. Estamos realmente complicados. Carlos Regazzoni te agradecemos mucho estos minutos esta entrevista.